La calle Antonio López va tomando forma. Así la vemos hoy jueves. Vamos a verla un poquito. Bueno, pues más o menos así va hasta ahora. Vamos a seguir avanzando un poquito y veis cómo va a quedar esta zona de Santander, que es la calle, como os he dicho, Antonio López. Bueno, pues aún no han empezado a trabajar hoy. Son las ocho menos cuarto o así. Y bueno, pues toda la maquinaria por aquí quietita. Por donde voy circulando es por donde van ahora los coches de forma provisional. Pero que va a ser por el sitio definitivo en el que van a ir, según he visto por ahí. Y toda esta zona que tenemos hacia ahí va a quedar más bien peatonal y de jardines. Y aquí tenemos el cierre ya del puerto. Mayazo para poder continuar las obras. Las nuevas canalizaciones de agua que se han colocado. Y esta zona en la que estoy, que será el futuro carril bici, si no me equivoco. Las máquinas ya calentando motores para empezar la jornada. Y hoy además les viene un día soleado. Que aprovechen. Que el barro para estas cosas no es muy conveniente. En el encuentro con la calle Ruiz Zorrilla ya se va viendo el nuevo trazado de las calles. Que lógicamente vario por aquí y hay zonas en las que van colocando el nuevo pavimento que va en esta zona. Y ahí tenemos la calle Ruiz Zorrilla. Bueno, pues ahí podéis ver un poquito ya cómo está toda esta zona. Las obras parece que de momento avanzan a buen ritmo. Y veremos en qué queda. Si continúa este ritmo o se ralentizan un poco. Pues nada, viene buen día y hasta luego.